La semana pasada hemos culminado con las audiencias testimoniales y a su vez han llegado los informes de las distintas pericias, tanto accidentológica como de criminalística, por lo que consideramos material suficiente. Esta parte, que representa al particular damnificado en el caso Padilla, ha solicitado el cambio de carátula con la inmediata detención por la figura de homicidio simple con doble eventual. Las declaraciones testimoniales que se han tomado, nosotros consideramos que hay serias contradicciones, por lo que hemos solicitado varios falsos testimonios. La figura de falso testimonio es la falsedad, ocultamiento o negación de los hechos y nosotros consideramos que ciertos testigos han incurrido en este delito, el cual está tipificado por el Código Penal en su artículo 275. Con respecto al cambio de carátula de la causa, ¿a qué responde? Consideramos que ya estamos casi a un mes del hecho, no vamos a decir accidente porque para esta parte no consideramos que sea un accidente. Y bueno, ya con la suficiente prueba recaudada, consideramos que el cambio de carátula y el llamado indagatorio de quien conducía el vehículo esa noche del 6 de noviembre, es más que necesario. Hoy por hoy la causa está caratulada como averiguación de muerte y para nosotros, como le dije anteriormente, el cambio de carátula es un homicidio simple con doble eventual. Por boca de hasta el propio abogado de quien manejaba el vehículo esa noche, dice que podría estar el joven Padilla, habría estado en el medio de la ruta, que le dan parte de culpa también a la víctima. Con respecto a los peritajes, ¿qué dicen al respecto? No, los peritajes dicen absolutamente lo contrario que dice el colega. Las pericias demuestran que no es así, que el joven Padilla iba caminando por la parte lateral, donde no tendría que haber recibido ningún tipo de impacto ni ningún peligro. Entonces, para nosotros, lo que dice el abogado justamente de la defensa, no es así, el joven Padilla no iba por el medio de la ruta. ¿Tenemos entendido que uno de los ocupantes del auto habría manifestado estar en estado de ebriedad? Sí, efectivamente, le puedo confirmar que test de alcoholemia o de tóxicos no se ha realizado a ninguno de los ocupantes del camioneta. Sí, hay cuestiones que uno de los ocupantes, en las declaraciones testimoniales en sede judicial, ha manifestado que esa noche ha ingerido alcohol. ¿Por qué los acusados no están detenidos? ¿Por qué no tienen prisión preventiva? Consideramos nosotros que, al no realizarse de manera correcta, desde el momento cero, las investigaciones pertinentes, como puede ser lo que decimos la toma de alcoholemia o de tóxicos, nos ha llevado que tengamos que esperar y desarrollar todas las audiencias testimoniales y recibir las distintas pericias de accidentológica, de criminalística, como le dije. Una vez reunido todo esto, que ya se ha hecho, debería procederse al cambio de carátula y la inmediata detención. ¡No! Gracias por ver el video.